Puno, el paro médico que fue anunciado hace días por la Federación Médica Peruana, se acató de manera parcial en la región altiplánica. Los galenos puneños, además de pedir más recurso humano, equipamiento, insumos e infraestructura, solicitaron al gobernador regional, Richard Ancozonco, culminar la construcción del nuevo hospital regional Manuel Núñez Butrón, que actualmente se encuentra paralizado porque el terreno destinado para su construcción no es apto, según el GRB. Al respecto, el presidente de la Federación Peruana Médica de la región de Puno, Víctor Villar señaló que este proyecto debe ejecutarse en el actual hospital regional y no en el centro poblado de Jalluguaya.